Bueno, este es el área de reanimación inicial o shop room, como habitualmente se la conoce. Este área es el área de atención inicial para pacientes que ingresan a nuestro hospital privado a través de servicios de emergencia o ambulancias. El área está específicamente preparado para brindar atención inicial a las emergencias médicas. Nosotros en este área podemos monitorizar los signos vitales, podemos administrar gases medicinales como oxígeno, aspirar secreciones, podemos transfundir en este área o todo lo que sea necesario para estabilizar los pacientes que padecen una condición de emergencia. Finalmente nos encontramos en lo que llamamos área de internación transitoria. Esta área recibe pacientes para ser observados clínicamente por como máximo 12 horas de internación. Posterior a la internación en esta área, los pacientes pueden ser dados de alta, derivado a internación definitiva o incluso directamente a quirófano, así es que así lo requieren. ¡Gracias!